Este lunes la selección de Brasil recibió a sus seleccionados para afrontar la doble fecha FIFA de eliminatorias. La gran novedad en el equipo brasileño sin duda ha sido la llegada de Endrich, el joven jugador del Palmeiras de apenas 17 años. Con calentador y una camiseta blanca la futura estrella del Real Madrid llegó a la concentración de la canarinha donde fue recibido por el personal de la federación. Endrich se animó a dar sus primeras palabras y todas fueron de agradecimiento por la confianza. Con apenas 17 años logra ser convocado con la selección absoluta de Brasil. Además de su llegada, a Endrich se lo vio en fotos acompañado de sus futuros compañeros en el Real Madrid. Vinicius y Rodrigo acogieron al joven jugador y se los vio muy felices y elocuentes. Así ha sido el primer día de Endrich con la selección de Brasil. La canarinha enfrentará en esta doble jornada a la selección de Colombia de visita y en casa contra los vigentes campeones del mundo. Vamos a ver si se viene el debut de Endrich en las eliminatorias para hacer historia en su cuarta edad.